No es ninguna molestia. Estoy perdiendo la cabeza. Es mejor así. No me mires así. ¿Por qué me amenazas? No voy a decir eso. Estoy harto. Pon tu bolso en la parte de atrás. ¡Qué vergüenza! Prepárate, nos tenemos que ir de inmediato. Yo entendí todo. Fue un día difícil. Fuiste tú. Te acostumbrarás. Le pediré a papá que compre algo de comida de camino a casa. Trabajo dos veces a la semana. Mi hermana dejó la escuela cuando tenía 14 años y como resultado no puede encontrar un buen trabajo. Voy a tomar una semana de descanso porque estoy enfermo. A pesar de tu error, te ayudaré. Es solo un bebé, él no sabe cómo ponerse los zapatos. Podría pasar más tarde y recogerlo. La pasamos bien a pesar de la lluvia. ¿Te importa si voy contigo? ¿Te importa si voy contigo? No me molestes cuando estoy viendo la televisión. No me molestes cuando estoy viendo la televisión. Perdón por interrumpir, pero el señor Smith quiere verte ahora mismo. ¿Podrías dejarme en el trabajo esta tarde? Ha habido un retraso debido al mal tiempo. Dejé los niños en el colegio esta mañana. Mi sobrino parece enojado. Creo que está de mal humor. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Él es un poco torpe pero me cae bien. Cuando lleguemos al supermercado, recuérdame comprar algunos huevos para la cena de esta noche. Estoy harto de todo el ruido que haces. No soy bueno hablando en inglés. ¿Qué opinas sobre estudiar inglés? ¿Qué opinas sobre estudiar inglés? Necesitamos estar en la estación de autobuses a las 3 pm. Ella no había leído la carta. Ella no había leído la carta. Ella no había leído la carta. Ella leerá la carta. Ella leerá la carta. Ella había estado limpiando la casa. Ella había estado limpiando la casa. Ella no leerá el libro. Ella no estará leyendo el libro. No habré graduado por fin de año. No habré graduado para fin de año. No habré graduado por fin de año. Ella estará leerla. Ella estará leyendo un libro. Ella estará leyendo un libro. Ella estará leyendo un libro. No leerá la carta. Ella no leerá la carta. Ella no leerá la carta. No habré leyendo un libro. En fin de año ... Este año... Me haber graduado para fin de año. Este año... Este año... Este año... Este año... Este año... No estará leyendo un libro. Este año... Ella no ha estado viendo las noticias. Ella no había estado limpiando la casa. Ella no había estado limpiando la casa. Ella ha estado viendo las noticias. Hubo muchas maneras de hacerlo. Lo compraré cuando tenga suficiente dinero. Lo compraré cuando tenga suficiente dinero. Quiero que me escuches. Quiero que me escuches. Me estás haciendo daño. Apuesto a que no lo sabías. Lo vi con mis propios ojos. Ella vive muy lejos de aquí. Ella vive muy lejos de aquí. Ella vive muy lejos de aquí. Significa mucho para mí. Se escribió hace mucho tiempo. 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 ¿Cómo lo hicieron? Llámame cuando llegues a casa. Llámame cuando llegues a casa. Llámame cuando llegues a casa. ¿Cómo me encontraste aquí? ¿Cómo me encontraste aquí? ¿Por qué hay tanta gente en este lugar? ¿Por qué hay tanta gente en este lugar? Fue una tarde maravillosa Fue una tarde maravillosa Fue una tarde maravillosa ¿Puedes ocuparte de esto por un momento? No pude decirle lo que siento ¿A qué hora va a terminar? ¿Por qué no lo trajiste? ¿Por qué no lo trajiste? ¿Por qué no tienes tanto dinero? ¿Por qué quieres quedarte aquí? ¿Por qué quieres quedarte aquí? ¿Por qué quieres quedarte aquí? ¿Tienes ganas de dormir? ¿Por qué me estás diciendo esto? 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 Estuve ocupado toda la mañana No trates de ser diferente, sé tú mismo No trates de ser diferente, sé tú mismo Vas a lamentarlo Tuve muchos buenos amigos en la escuela Lo perdí por tu culpa La esperé hasta las ocho de la noche ¿Hay alguien esperándote? ¿Hay alguien esperándote? Le presté dinero y no me lo devolvió Le presté dinero y no me lo devolvió Él tuvo que salir Él tuvo que salir He had to leave He had to leave He had to leave Volvió a cometer el mismo error He made the same mistake again He made the same mistake again Pasé algún tiempo allí I spent some time there I spent some time there I spent some time there Ellos se quedaron en la casa de la abuela They stayed at grandma's house They stayed at grandma's house ¿Dónde lo vas a conseguir? Where are you going to get it? Where are you going to get it? ¿Lo hicieron ellos? Did they do it? Did they do it? Did they do it? ¿Te importaría si uso tu coche? Would you mind if I use your car? Would you mind if I use your car? No lo he visto todavía I haven't seen it yet I haven't seen it yet ¿Con qué frecuencia sucede? ¿Con qué frecuencia sucede? How often does it happen? How often does it happen? How often does it happen? ¿Te importa si me siento aquí? Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? ¿Hubo algún problema? Were there any problem? Were there any problem? Were there any problem? Were there any problem? Mira ambos lados antes de cruzar Look both ways before crossing Look both ways before crossing Look both ways before crossing Debes hacer un esfuerzo You must make an effort You must make an effort You must make an effort What does she know about me? Deja de hablar de eso. Stop talking about it. Stop talking about it. ¿Qué pasó con su cara? What happened to his face? What happened to his face? Déjame intentarlo una vez más. Déjame intentarlo una vez más. No olvides tus cosas aquí. No olvides tus cosas aquí. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? Me alegra saber que estás bien. I'm glad to know you are fine. I'm glad to know you are fine. Puedes venir con nosotros si quieres. You can come with us if you want. You can come with us if you want. ¿Cómo voy a hacerlo? How am I going to do it? How am I going to do it? ¿Qué harás cuando tengas que irte? What will you do when you have to leave? What will you do when you have to leave? ¿Me dijeron que estabas enojado? They told me you were angry. They told me you were angry. ¿Dónde está el dinero que dejé en la mesa? ¿Dónde está el dinero que dejé en la mesa? ¿Dónde está el dinero que dejé en la mesa? ¿Sabes dónde viven ellos? ¿Sabes dónde viven ellos? ¿Sabes dónde viven ellos? Ellos se marcharon hace un rato. They left a while ago. Si ves algo extraño, avísame. If you see something strange, let me know. If you see something strange, let me know. No sé a qué hora llegarán. I don't know what time they will arrive. I don't know what time they will arrive. Ella es una mujer hermosa. She is a beautiful woman. She is a beautiful woman. ¿Qué vas a hacer con esa arma? What are you going to do with that gun? What are you going to do with that gun? ¿Qué pasará a partir de ahora? What will happen from now on? What will happen from now on? ¿Desee el suerte a tu hermano? Wish your brother luck. Wish your brother luck. ¿Hay alguien aquí que pueda llevarme a casa? Is there someone here who can take me home? Is there someone here who can take me home? ¿Vas a tener muchos problemas con ese comportamiento? You are going to have a lot of problems with that behavior. You are going to have a lot of problems with that behavior. Don't interrupt me. Don't interrupt me. No me interrumpas. Don't eat that. Don't eat that. No comas eso. Don't neglect your health. Don't neglect your health. No descuides tu salud. Don't stay up late. Don't stay up late. No te quedes despierto hasta tarde. Don't waste time. Don't waste time. No pierdas tiempo. Don't lose hope. Don't lose hope. No pierdas la esperanza. Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. No me dejes. Don't look back. Don't look back. No mires atrás. Don't complain. Don't complain. No te quejes. Don't be afraid to try new things. Don't be afraid to try new things. No tengas miedo de probar cosas nuevas. Don't worry. Everything will be fine. Don't worry. Everything will be fine. No te preocupes. Todo estará bien. Don't do that again. Don't do that again. No vuelvas a hacer eso. Don't touch it. Don't touch it. No lo toques. Don't be impatient. Don't be impatient. No seas impaciente. Don't break it. Don't break it. No lo rompas. Don't hesitate to ask. Don't hesitate to ask. No dudes en preguntar. Don't speak too loud. Don't speak too loud. No hables demasiado alto. Don't avoid your responsibility. Don't avoid your responsibility. No evadas tu responsabilidad. No me he dado por vencido todavía. I haven't given up yet. I haven't given up yet. Él se sentó a su lado. He sat down beside her. He sat down beside her. No me llevo bien con mis hermanos. I don't get along with my brothers. No debemos descartar a esta persona. We should not rule out this person. We should not rule out this person. Después del choque, el avión explotó. Se empezó a sentir mal y luego se desmayó. Se empezó a sentir mal y luego se desmayó. Se empezó a sentir mal y luego se desmayó. El avión explotó. El avión explotó. Se empezó a sentir mal y luego se desocracyen. Se empezó a sentir mal y luego se desmayó. El avión explotó. Se empezó. Gracias.